¡Suscríbete al canal! Y la película prácticamente del año. Y ahorita lo que viene, que parece que podría pintar como la película del año, es la de Batman. Se llama The Batman. Ahí está, si lo alcanzan a ver. Ahí está, ¿no? Salió ayer un nuevo trailer y algunas cosas que no se habían mostrado. Y pues pinta muy bien. Por ahí hay gente que ha estado en las pruebas. Siempre se hacen pruebas antes de que se estrenen las películas. Entonces, pues mencionan que es la nueva The Dark Knight. Parece que está muy buena. Va a durar tres horas, cabrón. La película. ¿Tres horas? Tres horas, la película más larga de todo el mundo. ¿Va a haber intermedio en el cine como antes? Bueno, la excepción de Zack Snyder como intermedio, no. ¿No va a haber en el cine? No, pues tres horas. Sí, hay que irse, sí. Con sonda. Entonces, va a ser el 4 de marzo el estreno. Lo que no sé si va a ser estreno mundial o va a ser por regiones. No sé, no sé eso. Y bueno, pues aquí está el nuevo trailer, el nuevo póster de la película. Dicen más cara, la verdad. Y pues está aquí, ¿no? El de Batman, que es como emo, ¿no? Por ahí Matt Ripps, es el director de la película, mencionó por qué lo hicieron así. Hay una razón de por qué es como tipo emo este Batman. Pero no la leía, habrá que checarla. Está el Rittler, el acertijo. ¿Cómo ven el traje del Rittler? Se ve raro, ¿no? Como vagabundo, güey. Estaba mejor el de... ¿Cómo se llama este güey? El de... este... Jim Carrey en Batman Forever. Como el del cómic. Bueno, el de la... El del cómic clásico. La caricatura clásica, ¿no? Sí, cambia mucho, cambia mucho el actuendo. Se ve que va a ser un poco un... Como un enemigo ya más real, ¿no? Más humano. No tanto un... no tanto como un cómic. Sino como ahí un vagabundo, un güey que está ahí... Un güey muy inteligente. Y pues bueno. Y este es... es Colin Farrell. ¿Este es el pingüino? ¿El pingüino, Néstor? Y sí, maquillado como el pingüino. Colin Farrell, qué cagado. Dice que por la... por lo que se ha visto y supuestamente la actuación que pueda tener que... Como dices, tú ya tiene buenas... buenas críticas. Puede competir tal vez en... para el premio Oscar el otro año. ¿Te crees? Me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso de las caracterizaciones a... a los premios y podría competir ahí. A la academia. Tal vez como... Sí, me gusta mucho. Claro, tal vez como... como mejores... Actor secundario eso, ¿no? Actor secundario. Cuando ganó este... Head Ledger, como The Joker, ganó a él. Ya... ya como muerto, ¿no? Pues Morton ganó el... Ah, sí, ajá. A mejor actor secundario por el personaje, claro. Sí, estuve chingado. Y esta soy Kravitz. Guau, está... Guapísima, guapísima. Guapísima. Está la hija de Lenny Kravitz, ¿no? Claro. No, se ve súper... Dicen que es una súper gatúbela guapísima. Sí, pero ojalá no pase lo de Hailey Berry. Es lo que me... Ah, sí. La gatúbela que hizo, ¿no? ¿De acuerdo? Ajá, sí. Terrible. Y que aparte está con una película sola, ¿eh? Sí, ella sola. Bueno, está creciendo el hype de esta película. Lo que me dio como, no sé, curiosidad ver que... Por ejemplo, si pones The Batman, así la buscas, The Batman, y ves la información que te sale... Aquí, mira, fíjate. Dice, obviamente, Robert Pattinson, que es el de Batman. Paul Dano es el acertijo. Colin Farrell como el pingüino. El comisionado Gordon. Pero mira. ¿Dónde está? Ben Affleck, güey. ¿Qué es aquí, Ben Affleck? ¿Crees? No sé. No sé si van a meter algo de multiversos o qué pedo. Pero ese va a ser hasta Flashpoint, ¿no? Se supone, pero ¿por qué está aquí The Batman cast Ben Affleck, güey? ¿Ya viste? Está interesante eso. Está cabrón, güey. Ajá. Este... Y algunos otros, ¿no? Mira, fíjate, sale este J.K.C. ¿Ya saldrá J.K. Simmons? ¿Ya ves que se salió como comisionado? Ajá. Sí, sí, sí. No, como oficial, como policía en la de Batman de Ben Affleck, ¿te acuerdas? Ajá. El de Batman de DC. Y es el que está saliendo ahorita en DC como... ¿Crees que ya empiecen a aventar la de las...? El personaje este del periodista, ¿no? Un pre... Un pre de Flashpoint, podría ser. Yo creo, va a pasar algo así, supongo. Van a mezclar allá universos, claro. Por cierto, de lo que te comentaba de este Colin Farrell, también le van a hacer serie o película. Andan viendo que... Yo te digo, ni siquiera sea de este... A Colin Farrell, su actuación. Ajá. Aquí en The Batman, van a hacer una serie o tal vez hasta una película. O sea, y todavía no se estrena la de The Batman. Entonces, quiere decir que sí es una gran actuación la que va a hacer. Estoy enamorado de Colin Farrell. Así es. Sí. Así es. Gracias por ver el video